¿Por qué ese auto está aquí? Hoy, eh, Erkai. ¿Dónde nos lleva? Díganme. Solo debe saber que están a salvo. ¿Kandana? ¡Díganme! ¿Dónde está Azat? Aún no ha llegado. No, pero tranquila. Debe llegar pronto. Ahora tendrás que matar a Azat. Es un acto de justicia. ¡Mirano, lo hagas! ¡Mirano, es una trampa! ¡Mirano! ¡Perdóname! ¡Ozal! Erkai. De lunes a viernes. A las 2 de la tarde. Por Antena 7.